Las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 finalmente tienen fecha de reanudación. Las fechas 7 y 8 de las eliminatorias para la Copa del Mundo se reanudarán en junio, antes del inicio de la Copa América. Por su parte, las jornadas 5 y 6 se recuperarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre, en días pendientes por definir. Según la Conmebol, se prevén fechas triples para que se pongan al día las elecciones en las eliminatorias, por lo que se solicitó a la FIFA tres días adicionales para asegurar la adecuada recuperación de los jugadores. La modificación del calendario se produce tras la cancelación de marzo y tienen la finalidad de minimizar el desgaste por viajes en tiempos de pandemia. Es de recordar que los cambios en el calendario de la clasificatoria para la Copa del Mundo obedece a la necesidad de minimizar el desgaste por viajes y evitar complicaciones en la apretada agenda que el fútbol suramericano tiene este año, cuando está disputando el torneo de selecciones que estaba programado para el año 2020.